La experiencia de filmar este documental fue novedosa en el sentido de que yo no conocía la vida y obra de Pedro Ignacio de Castro Barros, el prócer riojano, y bueno, siempre filmar una producción nueva, yo no tenía experiencia con respecto a filmar un corto documental histórico sobre la vida de alguien, siempre te da alguna enseñanza o te acerca desde otro lugar a lo que estás investigando, a lo que querés dar a conocer, así que me parece que fue una experiencia muy buena y muy enriquecedora tanto para mí como para mis compañeros. Y esto es el puntapié inicial quizás como para que también nos empecemos a pensar en este tipo de formatos como para agregar algunas de las muchas historias que tiene La Rioja por contar, de personajes, ligas a la cultura, al deporte, a la ciencia. Después de esta producción, digamos, de este documental, se abren otras expectativas para hacer otros cortos, otros cortos documentales por medio de un LAR TV, así que bueno, esperemos que de acá a un par de meses más o semanas más empecemos con la otra producción. Lo podemos ver en las redes, en nuestro canal de YouTube, va a estar colgado a partir de hoy.